...están sindicalizados, está el sindicato, no está Germancito... No, no, pero yo quiero un sindicato de panelistas, viejo. El sindicato panelista es solamente... Y vos tenés que ser el delegado, vos el delegado. Empieza a crecer políticamente para el dinero o para nadie. Volver sobre el tema que hablaba ayer, a mí lo más preocupante me parece que es que ciertos legisladores, funcionarios, que los votó la gente, se hagan en defensa de las corporaciones. Para mí eso sigue siendo el principal problema. ¿Por qué pensás que pasa eso, Matías? Puede ser que la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión nunca se hace eco de realmente los problemas de libertad de expresión en este país, que puede ser diarios chiquitos, que Clarín les pende el papel caro para que no puedan crecer. Esos son problemas de verdad de libertad de expresión. ¿Y por qué pasa eso? Porque no tienen armados, entonces necesitan de los canales de televisión para comunicar sus ideas. Porque un partido político tiene dos posibilidades. O trabaja, como corresponde, va a los barrios, le dice a la gente su pensamiento, labura, va a los canales de televisión y convence a la gente por la tele. La comunicación es poder. Yo dice que se está candidateando a la jefa de gobierno por la unión de César Récal y seguramente necesita que Clarín y el grupo la sostenga con su candidatura a nivel de apoyo mediático. Cuando se habla mucho, ¿por qué se habla tanto de Clarín? Porque si hay un factor que unifica a toda la oposición, que encolumna a toda la oposición, ese factor son los intereses de Clarín, que no solamente un diario, sino que es... Es el jefe de la oposición. Bueno, en el próximo bloque, señoras y señores, me colgué del cable, el show de Carlito Román y el comentario en análisis del número uno, el señor Cotisuelo. ¡Cotisuelo! ¡Cotisuelo! ¡Cotisuelo, Cotisuelo! ¡Más de un show, compasas! ¡Muchas gracias en el próximo bloque! ¡Botalo, Cotito! ¡Botalo, Cotito! ¡Botalo, Cotito! ¡Botalo, Cotito! ¡Me colgué del cable y se viene el comentario, a un vivo, del señor Tito Sueldo, que está ahí. ¡El Tito! El análisis, en este caso, el show de Carlitos Román. Un programa que está a la altura, es palo y palo con el de Tito Sueldo. ¡Atención! ¡Atención! Y después vamos a preguntar a Tito si se hizo una refrescadita o no. Vamos a ver, vamos, vamos a salir. Ok, Colgado, si te digo Carlitos y te digo Román, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿El show de Carlitos Román? ¡Obvio! Esta joya de la permanente cablística sale por el canal Somos Rosario, aunque no creo que ningún rosarino se quiera adjudicar este suicidio televisivo. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¡Muy buenas noches! Una vez más estamos aquí en Playa Estar. Un gusto enorme de estar otra vez aquí en Rosario. Puedes entrar. Triple W, show de Carlitos. No es el show, ¿eh? Porque acá, un pícaro de acá de Rosario me robó el nombre. Show de Carlitos Román. Show de Carlitos Román es, como es, Blogspot, así es, Blogspot.com. Te reitero, show de Carlitos Román, Blogspot.com. Pero Carlitos Román no solo usa el show para jactarse de su evidente analfabetismo virtual. También gana chapa con invitados de la taza de Atilas. Un cantante que combina la balada romántica con la sensualidad de una estrella porno retirada y setentista. Además, juro que es el primo bastardo de Bombita Rodríguez. Ella. Ella ya, boludo. ¡Uniota mía! No la recuerdo ahora. ¡La conocida! ¡Cómo no recordarla! ¡El mocho, píjalo! ¡En cana de tu madera! ¡Qué alegría, qué alegría! Esto de salir en cámara accidentalmente es moneda corriente en el programa. Hasta el mismísimo Carlos es víctima de su director, que lo inmortalizó varias veces en pleno capricho de diva, prepoteando cuasi mafiosamente a sus súbditos. Y el martes 15, martes 15 de febrero, volvemos a la ciudad de Rosario, también con más de 20 bandas, en el Club Clear, ensaladillo frente a la mandarina, donde tendremos, entre otros, Memín y su grupo Caracol, Los Lama, la Grupera, Caniche. Bueno, saludos para Mili también. Está cumpliendo años mañana domingo. Es saludado por toda su familia, especialmente de parte de sus padres. ¡Vamos, González! Señor, seguimos mandándole saludos a la gente querida. Vamos con otro saludito, Rita, dale. Bueno, saludos para Esteban, que el 16 cumpleaños, de parte de los CDB, de parte de Flor también. Esto es muy violento, es desagradable de ver en cámara. Mejor hagámosle un favor al buen gusto y pasemos a otro musical. Quiero que la recibamos como se recibe a los grandes. Señores, fuerte tiene que ser el aplauso para recibir a la Rosarina Liza. Porque soy felina, pero no lastima, la que deja guayas cuando un hombre atrapa, cuando me conmueve. ¡Está escuchando! siempre con toda no me guardo nada. Porque soy felina, pero no lastima, porque soy amiga de mi vida y me traza. Pero si de pronto, alguien me hace daño, se se quita daño, porque soy la Liza. Mientras el pibe ese del público se pega una duchita de cloro, les comento que el show de Charlie Román la descoce tanto en Rosario que toda la ciudad quiere salir en cámara. ¿Y podés creer que la mitad ya lo logró? ¡Y las palmas que me acompañan! Tratá de no cruzarte en la cámara porque estamos trabajando, dale. Vamos a seguir disfrutando de la música, vamos a seguir sacando de la música, no hay ningún problema, cruzate en la cámara que nosotros estamos jugando. Dale, me listo, vos me coné con esta cámara. Vamos a seguir disfrutando de la música, las cosas que ocurren, ¿eh? Y en mi corazón te sigo. Sí, se quedaron medio manija y con ganas de ver un poquito más del uno. Acá hay otra dosis de Atilas. Imagínate que estás cenando en un restaurante y aparece este mago de la canción en tu mesa. ¡Qué propina, papá! Ahí está Atilas. Un besito para todas, ¿eh? Muy bien, el carajo. Bueno, ¿cómo andamos, Rubén? Bien, carnito. Qué bien, anda bien, carnita, que jugué el 24 en la cena de Provincia y me tenés a tapar la cabeza. Bueno, bueno, bueno. Ella. Ella. Ella ya me olvidó. No, la recuerdo ahora. No puedo más, no puedo más. No, hombre. Mira. No puedo más. Como la primavera. ¡Bien! ¡Bien! Tu anochecido, pelo. Tuvo dormido al beso. Y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña Muy mal, muy mal, muy mal. Y soñamos con hijos que nos robó la playa. Ella. Ella ya me olvidó. ¡No, no puedo olvidarla! ¡Fuerte el aplauso para Aquila! Espectacular, espectacular. Brillante el programa de Carlito Román. Ahora, el análisis de Tito Sueldo. Conducción. ¿Cómo lo viste a Carlito en la conducción? Mirá, cuando miraba el programa me imaginaba en la quinta avenida de New York en un piso mirando este programa pero al estilo Ed Sullivan Show. ¡Bien! Donde tocaban los Beatles, los Stones. Claro. Ahí el caballero que estaba cantando me hizo acordar a Jim Morrison cuando el programa se caía y arriba se rompó. Yo me imaginaba en un piso ahí en New York porque sueño con mi vida en New York y presenciar un tipo de programa pero todavía... ¿Qué le falta? ¿Le encontraste alguna manchita? Por momentos... Yo lo vi un poco de florejo de cámara. Claro. El director no cuidaba al artista ahí. Con todo cariño lo digo, chicos. Sí. ¿Cómo? Con todo cariño. Con todo respeto. Con todo respeto. Por momentos... Son colegas. Por momentos tuve la sensación de ver un programa en 3D. Tenemos una imagen para mostrar. Ahí. A ver. Es una imagen de lo que pasó recién. Era muy parecido a la noche del día. Acá. Chicos. Dije. El flaco es Chiavi. Tito. Me parecía ver un programa en 3D pero sin los lentes.